Jajajaja Vamos a ver que tan nueva Puta madre No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Puta madre! ¡Oh, maldita sea! ¡Malda! ¡Suscríbete! Bueno ahora si ya... Vamos a ver Bien todos, ya, al fin Y ya creo que ya terminé con todos los pilaques A ese mismo Chale Nos vemos, a ver, cuídate